María de Amor Qué lindo que se ve el cielo, azulito y despejado Qué lindo que se ve el cielo, azulito y despejado Así se siente mi alma, porque tu amor ha llegado Así se siente mi alma, porque tu amor ha llegado Ya florecieron los campos, ya van creciendo los ríos Ya florecieron los campos, ya van creciendo los ríos Y en el jardín de mi pueblo, ya cantan los pajaríos Y en el jardín de mi pueblo, ya cantan los pajaríos Por siempre y para siempre, promotora mi cautivo Somos magia y amor Tengo una linda cholita, del pueblo donde he nacido Tengo una linda cholita, del pueblo donde he nacido Ella es una princesita, es por ella que suspiro Ella es una princesita, es por ella que suspiro Cuando regreso a mi pueblo, por verla me desespero Cuando regreso a mi pueblo, por verla me desespero Con ansias quiero decirle, que por sus besos me muero Estos torcitos te los dedico, como un recuerdo de mi gran amor Cuídalos, guárdalos, consárvalos, bajo las llaves de tu corazón Estos torcitos te los dedico, como un recuerdo de mi gran amor Cuídalos, guárdalos, consárvalos, bajo las llaves de tu corazón